¿Qué tal ciruelas? ¿Cómo estáis? Hoy es Pesia Alkaia que estamos en un nuevo vídeo de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2 Lo dejamos por aquí, vamos retándole, como veis, este panorama sí que no ha cambiado, seguimos con Hogwarts destruida Y vamos allá porque estábamos en mitad de una batalla, una batalla con Hermión o... Hermión no, Hermión Granger Y vamos a ver qué es lo que nos comenta, madre mía, estamos cerca del final ya Y no hemos hecho nada, no hemos hecho nada, mantén la cabeza agachada para evitar que te alcancen con Cruchio Sí, el Cruchio es la metralleta esa, chavales, o sea, si hay metralletas a lo largo de Harry Potter, esta es como el Master, ¿sabéis? El Alpha, el Omega, la Beta, ¡pa, pa, pa, pa! Bueno, que ya me voy a poner aquí, ¿vale? Uf, le he dado, le he dado, le he dado que te he visto yo que te he dado Venga, a tu casa, mierda Anda, mira ¿Qué te pides por ahí? ¡Papa! Vamos Espera, ¿eh? ¡Ah, que está desapareciendo el mierda! Vale, vale No entendía No entendía, ¿sabéis? Vale, un momento, Petrificus Totalus Le voy a zumbar con el Petrificus Toma Toma Estoy zumbando ahí con el Petrificus a tope ¡Ah, que le tengo que! ¡Ah! Ya lo entendí, güey Y tengo que matarle a él Vale, vale Te kill you la vida, bro Que te pides por ahí Abajo, mierda, abajo Abajo, mierda, abajo ¿A quién disparas? ¡Basura! Vale, matamos a ese Me está lanzando Me está lanzando cosas, por claro Vale, un momento ¡Pah! ¿Qué te pides por ahí? No eres tan lista, niña ¿Qué ha pasado? Fenrir, ¿qué ha pasado? No te enfades, hombre No te enfades A ver ¿Le he dado? Creo que sí Toma Toma Que te agaches, hombre Fenrir, amigo ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? Amiguito Ay, que me lanza cosas, tío ¿Qué te pides? Deja de lanzarme cosas, Fenrir ¿Qué te pides por ahí? Agachamos, agachamos Placa, placa Placa, placa ¡Vamos! Estamos a puntito de darle pal pelito Sí, ladra, ladra Que te voy a dar Lo tuyo y lo de tu prima Ay, la carnicera Ay, agáchate Agáchate, mujer Placa Placa, placa Tápate, tápate Vamos ahí Me da igual el resto Ay, Dios Apunta, hombre Apunta Último Vámonos Que no queda nada ya, primos ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, champion? Ay, que fallao Que te pides Uy Que estaba a un toque, loco Estoy a punto de darle pal pelo Ven aquí Ven aquí No volverás a hacer daño a nadie Oigo ¿Ya estaba o...? Es que no me he enterado Chavales, contadme ¿Ya está o...? ¿Le queda un poco? ¿Voy a por el niño en pañales de allí? ¿O cómo va la cosa? Que no me ha quedado muy claro Porque encima te cortan, ¿sabes? Estás en plan Estás en el... En el... En el éxtasis En el clímax del asunto Y te cortan, te cortan Te dicen No, no Espera que cargue ¿Vale? Espera que cargue un momento Yo creo que me he pasado más tiempo cargando el juego Que jugando Te lo juro Yo creo que sí No sé Es una sensación que me da ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Ay, la hostia! Bajaremos al cobertizo y la esperaremos allí Eso, eso Que tenemos que ir a por... ¿Dónde vas tú, flipao? ¡Te pires, hombre! Espérate Ah, el confring... Hostia, el confringo Menudas hostias mete, ¿no? El confringo era el que era como... Era como una especie de... Era como una especie de explosión ¿Os acordáis? Mira, este nos ha muerto Que te mueras ¡Uf! Oye Tarda un huevo en cargarse Porque claro, las hostias que mete Ah, pues no, mira Que te mueras ¿Tampoco? ¿Espificus totalis? No Con fringo, con fringo ¡Tuma! Es que me los cargo a todos ¡Qué guapo! No he fallado Pero ahí anda Pero ahí... ¡Madre mía! ¡Madre mía, Harry! Estoy dopadísimo, chaval Harry... Harry for the win Espérate Voy a ponerme el impedimenta Creo que solamente... He dado a los dos Vale, vale Con fringo ¡Placa! ¿Le he dado? ¡Hostia, que sí le he dado! ¿Tú qué haces ahí? Flipao Tía para allí A tu casa, hombre El confringo... Mete unas hostias aquí El confringo Joder, es que los lanzo por los aires, chaval Madre de Dios Lo llevan claro conmigo El confringo Hacía cuánto tiempo que no... Que no te descubría Qué buen tiempo para descubrirte The fuck? ¿Quién me está pegando? Es que encima rebota ¿Lo habéis visto? ¡Ah, míralo! No, no Dime que le he dado No le he dado Me cago Espera, eh ¡Ay! ¿No? ¿Tampoco? ¿Tampoco? Pero si le estoy dando, loco Espera, vamos a asomar Que te pires Vamos a sacar con fringo Me ha parecido oír como una aparición o algo Ya que no De una polla A correr Madre mía Están dejando Hogwarts Menos mal que luego hacemos un óculos reparo Bueno, en este caso un reparo a secas Y ya está Menos mal Porque si no ¿Por qué a mí no me funciona? Habéis logrado extraordinarias proezas con la varita de Saúco, mi señor Esta noche, cuando el chico venga No os fallará Solo os obedece A vos La varita de Saúco pertenece a quien mata su anterior propietario Severus Y tú mataste a Dumbledore Mientras tú vivas No podrás ser completamente mía Mi señor ¡Mata! ¿Qué hice, loco? Severus De repente se le cae una lágrima Se le cae una lágrima Y en plan De la nada Sin estar triste ni nada Y ahora Entenderemos muchas cosas Todos odiábamos a Snape hasta este momento Vamos a disfrutarlo, sí señor Pero está muerta Su hijo vive Si amabas de verdad a Lily Potter lo protegerás Nadie espera Que el joven Malfoy Sea capaz De matarlo Y si fracasa El señor tenebroso recurrirá a ti Esta maldición acabará con mi vida Pero tienes que ser tú quien me mate Solo así Voldemort confiará en ti por completo Hay algo que Harry debe saber Cuando Voldemort esté más vulnerable Cuando Lily Potter dio su vida por Harry La maldición asesina rebotó Y un fragmento del alma de Voldemort Se adhirió a lo único vivo que pudo encontrar Harry Entonces Cuando llegue el momento Deberá morir Sí Y debe ser Voldemort quien lo mate Demasiadas cosas, loco Demasiada información Ay, Dios mío Que tengo que morir Ay, Harry Matado a Lupin Y a Fred Pero qué mierda de doblaje es este Harry Potter Te hablo directamente Ven al bosque producido Y enfréntate a tu destino Ven y no se derramará más sangre Voy para allá Ya ¿Estás loco? No Debe Ser así Matado a la serpiente Y quedará solo él Entonces se habrá acabado ¿Y tú? No te olvides de ti Compañero ¿Eh? Está complicado el asunto Está complicado el asunto Porque esto está muy cerca del final Y puede que terminemos en este ¿Vosotros creéis que la parte 2 pueda durar tan poco? Puede ser ¿Por qué no? Pero Pues eso Se tienen que cargar a Nagini Porque es un Horrocrux Acabamos de descubrir que yo soy otro Horrocrux Que tengo que morir Entonces Me tiene que matar Voldemort Así que ahora mismo vamos a morir Realmente O sea Pensadlo En la lógica No tiene lugar a dudas Vamos allí a que nos maten Hombre A mí me duele Personalmente Pero bueno Rendición ¿No íbamos al bosque oscuro? Harry Chato ¿Dónde andas? Madre mía La cámara loco Ahí estoy Vámonos Quiero decir A ver Llámame loco Madre mía Que me lo he parado ¿En serio creían que iban a poder conmigo? O algo así Ahora te pasas hasta el bosque prohibido Pues voy para allá Si me dejas Voy para allá Vamos a ponernos con Fring o no Esta Medimenta Que te pires por ahí No entiendo muy bien esta escena Quiero decir Voy a rendirme Voy a ir a por Voldemort Los mortífagos saben perfectamente Que me tienen que dejar Porque tiene que Porque Voldemort Me quiere a mí Quiero decir Voldemort me quiere a mí Entonces me tienen que dejar ir hacia él ¿Por qué coño me lo están impidiendo? ¿No? Yo me cago en tus muelas Vamos a usar el impedimenta Se lo lanzo ahí ¡Pla! Venga 4x1 chaval Dios mío El shot Y la verdad es que Yo muchas veces he entendido El tema de la cámara lenta En este videojuego concretamente Pero tengo que admitir Que aquí no lo entiendo Que os pireis por ahí Oye Os estoy pillando unos cuantos ¡Pah! ¿Qué haces flipado? ¡Vamos! ¡En toda la cara! ¡En toda la cara! ¿Vosotros creéis que si voy más rápido Saldrán menos Saldrán menos Menos personajes? Yo creo que van a salir los mismos Va a llegar un momento En el que De momento creo que Queda una ronda más ¿No? ¿No queda una ronda más? Eh, ya sabía ¡Alto! ¡Esperad! ¡Dafuado! ¡A ver al señor penebroso! ¡Sí señor! ¡Se dirige a su fin! ¡No me lo creo! ¿No me están disparando? ¿Lo veis? Ah, pues yo Yo tiro para adelante Que me dejéis en paz Oye, que si me los puedo cargar No me los cargo Quiero decir ¿No? Bueno, ¿qué más da? Vamos a seguir Vamos a rendirnos ¿Veis que nos están dejando pasar? ¿Verdad? Exactamente ¿Qué era lo que queríais, no? No le hagas esperar ¿Qué era lo que esperas? Déjame tranquilo Me están escoltando realmente Están diciendo ¿Cómo que vas para allá? El señor penebroso ¡Espera! A ver, ¿me espera o no me espera? No, no, no No me andes a tientas Vale Vamos a poner A pillarnos el confringo Para tenerlo de primera De primera opción de hechizo Aunque en teoría Nos tenemos que dejar matar En teoría ¿No? Es lo que toca El pavo tiene que matarme Pero me tiene que matar él Entonces ¿No? Me tengo que dejar matar Quiero decir ¿Tendré que pelear Contra él En una pelea normal? Yo creo que no Yo me voy a dejar matar Así Igual no me dejan Igual no me dejan No hay ni combate Y es todo cinemática Ahora veremos Ábrete, pelotudo Una Dos Tres ¿What? Qué guapo Recorre el bosque prohibido Para encontrar a Voldemort Ahí estoy viendo a Peña Creo que esa es mi madre Y aquel será mi padre Algo me suena Hay dementores Por todo el bosque Lo cual Mola bastante Pavo que te reviento No puedo correr No puedo hacer nada Tengo que ir así de lento A todos lados Vamos a mirar para atrás Por si hay algo Yo que sé Sigamos adelante Hola mamá ¿Cuánto tiempo? Lily Lo sé Ay que bien que me sigue Nunca nos fuimos cariño En serio no puedo ir un poco más rápido De verdad O sea Esto es como lo de la cueva Con las arañas de Ron y Hermión ¿Os acordáis? En la que te Ibas lento Porque si Pues esto es lo mismo Están alargando el juego Por alargar Esto lo podías pasar en un minuto Pero no Ahora van a ser cinco ¿Es doloroso? Morir Es como quedarse dormido ¿Puede veros alguien más? No Somos parte de ti Que bien Y tú Parte de nosotros Hay tanto que quiero decir ¿Qué pasa profesor? Este es el hombre lobo ¿no? Ah este no dice nada No quería que ninguno de vosotros muriera por mí Y Remus Tu hijo Otros le contarán a Teddy Por qué murieron sus padres Algún día Lo entenderán Pero tantos Tongs Fred Snape Recuérdalos como eran Sí, Dios Tango La verdad es que esta parte mola Solamente por el mero hecho de esto Mola Mola bastante Recorre el bosque prohibido Lo estamos recorriendo junto a mi familia Me extraña que Sirius no haya dicho nada Tío Siendo el padrino Siendo Realmente como si fuera un segundo padre para Harry Ay que se me quedan aquí Ay Tira, tira Uf, que susto Hiperventilando estaba ya Hasta el final Hasta el final Always Motherfucker Motherfucker Perdón, perdón Que estaba yo un poco tenso Ay que se piran Se piran Hasta el final mis huevos Always Ahí está Ahí está el Always Sí señor Pensaba que no lo habían metido Coño Quédate a mi lado Always Claro que sí Joder Si por algo destaca la saga de Harry Potter Es por esa puta frase Hostia Por esa palabra Coño Tómate tu tiempo Correr hacia el enemigo es peligroso Ya Quiero decir A ver Esto va a ser un combate normal O no Porque quiero Porque en teoría tengo que morir O sea Dumbledore lo ha dicho Y el que me tiene que matar es Voldemort Entonces Estamos ahora para eso Usa Protego para bloquear y desviar ataques enemigos No sé, no sé Veamos chavales Oli ¿Qué dices sinapia? ¿Y aló? Qué feo es el hijo puta Está bien hecho Va a ser un juego Harry Potter El niño que sobrevivió Ven a morir Avada Kedabra ha muerto Ven a morir ¿Te imaginas? ¡Avada Kedabra! Y ya está Ya está aquí el juego chavales Harry Harry Eres un hombre muy valiente Pasemos Señor Disculpe Pero Usted está muerto, ¿no? Oh, sí Entonces También estoy muerto En principio Creo que no Pero Dejé que me matara Y creo que Eso fue Lo que lo hizo Decisivo Parte de él vive en mí ¿No es así? Vivía El propio Voldemort Fue quien la destruyó Hace unos instantes Tú Eras el séptimo Horrogris Harry El que él nunca Se propuso hacer Señor ¿Qué hay de las reliquias? Tú Harry Eres su digno poseedor Porque no buscas Tu beneficio personal Tú aceptaste la muerte Sabiendo que hay cosas Mucho peores En el mundo De los vivos Tengo que regresar ¿Verdad? Eso Lo decides tú Recuerda que Howard Siempre ayudará A todos aquellos Que lo pidan El sombrero seleccionado Neville ¿A quién lleva Hagrid? Madre mía ¡Mía Velatrix! ¡Qué caña! Y el Lucius Malfoy A partir de hoy Depositáis vuestra fe en mí O sufriréis las consecuencias ¡Harry Potter! ¡Ha muerto! ¡No! ¡No! Llegó la hora De pronunciarse Te salvó la vida Muy bien, Draco ¿Quién va a seguirle? Vamos No seáis tímidos Bueno Por dar un paso al frente Vivirá Para ver otro día Me gustaría decir algo Sí Hemos perdido a Harry Pero no ha muerto en vano ¡Esto no ha acabado! ¡Toma! ¡Coño! ¿Qué pasa, Voldy? Aquí estoy ¡Champión! ¡Pelea final! ¡Pelea final! ¡Uh! ¿Qué dices, primo? ¡Tus amigos! ¡Tu colegio! ¡Todo en ruinas! ¡Ruinas, Harry! Un giro inesperado ¡Toma! ¡Uf! A ver ¿Te estoy dando o algo? ¿O...? Sí Le he dado, sí ¿A dónde vas? ¿The fuck? ¡Pavo! ¡Pavo! ¿Qué haces ahí? ¡Mierda! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera, espera! ¡Que me está dando pa'l pelo! ¡Me está dando pa'l pelo! ¡No! ¡Para el otro lado! ¡Se va el Harry! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dios, que me ha dado! ¡No! ¡Máce! ¡Gordwars ya está perdido! ¡Al final perderás! ¡Ah! ¡Vamos, Potter! ¡Brr! ¡Acabemos esto! Estoy muy tenso, eh Estoy muy, muy tenso Vaya hostias Vaya hostias que mete mi amigo con fringo, chaval ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hijo puta! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde se ha metido? ¡Pero serás cabrón! ¡Aga, ay, ay! ¡Ya! ¡Estoy seguro de que recuperarás tu valor! ¡Brr! ¡Agáchate, primo! ¡Sufre, hijo puta! ¡Va, va, va, va! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Ay, que no me queda nada! A ver, eh ¡Impedimenta! ¡Con fringo! ¡Eh! ¡Tú! ¡Tú! Voy, eh ¡Toma! ¡Impedimenta! ¡Solo quiero cubrirme! ¿Dónde estás? ¡Allí! ¡Toma! Joder, media hora andando para que ahora venga por mí ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma! ¡En toda la gaita, pao! Ya está, ¿no? ¡Vamos! Si os digo que estaba nervioso... Nervioso es poco, chaval ¡Qué bañao! ¡Buah! Menos mal que tenía a Harry, eh He ido... He ido intercalando varios hechizos Que sin con fringo Que si... Ya habéis visto que el desmayos lo he usado poquísimo Petrificus totalus A el último que me dieron El de machacar a varias personas ¿Qué pasa? ¿Ahora vuelas? ¡Hostia, que está zonfadao! ¿Qué tengo que hacer? Lanza contra los objetos resaltados ¡Huyendo como un niño! ¡Voy a por ti, Harry Potter! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Conozco este colegio! ¡No puedes esconderte! ¡Esto acabará! ¡Pero no como lo quieres! ¡Tú no puedes hacerme ningún daño! Ya que no ¡Corre cuanto quieras! ¡Te encontraré! ¡Voy a por ti! O sea, vale Tengo que disparar a las cosas Podemos jugar a este juego ¡Un rato! ¡No puedes destruir el espíritu de Hogwarts! ¿Por qué retrasar lo inevitable, Harry? ¡Conozco este colegio! ¡No puedes esconderte! ¡Voy a por ti! ¡Me cago en la puta! Que no sé qué cojones tengo que hacer Podemos jugar a este juego Podemos jugar a este juego ¡Un rato! ¡Esto acabará! ¡Pero no como lo quieres! ¡Todo lo que haces es inútil! ¡Eso es! ¡Corre, Harry! ¡Voy a por ti! ¡Voy a por ti, Harry Potter! ¡Eso no me detendrá! Ya que no ¡Arderá completamente ¡De todos modos! ¡Ya estás cansado! ¡El gran Harry Potter! ¡Huyendo como un niño! ¡Corre cuando quieras! ¡Te encontraré! ¡No puedes destruir al espíritu de Hogwarts! Perdonad si no digo nada ¿Vale? ¡Uf! Pero es que estaba bastante intenso Intentando no morir Básicamente ¡Buah! ¡Qué bañado! Me ha costado pillarle Me ha costado pillarle Que hay que dar a los fuegos A los bichos A las vitrinas Hay que darle a eso Para supuestamente Tirarle cosas encima Y retrasarlo Me ha costado Me ha costado ¡Madre de Dios! ¡Buf! Va a quedar un episodio Bastante más largo Que el resto Pero bueno Lo merece Es Voldemort ¿Vale? O sea Guay Cargando Don't stop the party ¡Hostia! Ya va siendo hora De que os cargáis A esta No es por nada Vamos no me jodas Que me tengo que enfrentar Yo a ella No, no Este pavo Que te pides Vale Pues aprovechando esto Chavales Como no sé No sé cuánto tiempo Va a durar el juego No sé cuánto tiempo Más queda Pero Vamos a dejar este episodio Por aquí ¿Vale? Yo pensaba que íbamos a poder Terminarlo Pero no quiero que quede Un episodio muy largo Por lo tanto Como os decía Vamos a dejar este episodio Por aquí Primera batalla Contra Voldemort Hecha Pero como veis Todavía queda Queda rato No hemos matado a Nagini Falta Yo creo que falta Incluso otra Otra pelea Contra Voldemort Y probablemente La cinemática final Así que chavales Lo dicho Vamos a dejar este vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Mucho Y no No dudéis En pasaros en el siguiente Porque todavía Queda Un rato ¿Vale? Yo creo que Para un vídeo más Ya va a dar Fijo Eso fijo Así que nada chavales En el siguiente Probablemente terminemos el juego Hasta aquí Este vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchas gracias por verlo Ya sabéis Es que os salga Danos amor Forever Adiós